SatelliTaxi, soluciones tecnológicas para un problema real Un modelo de negocios viable y asequible para todos los conductores de taxi Maximizamos, optimizamos y gestionamos en pro de la innovación social El problema de la seguridad es un tema que nos afecta a todos Los conductores de taxi lidian todos los días con personas desconocidas Y esto ha dado pie a una tasa muy alta de robos y secuestros 3 de cada 100 taxistas han perdido la vida en lo que va de año Ofrecemos un servicio integral que permite maximizar la seguridad Nuestro modo de sigilo le permite al conductor contar con un monitoreo más cercano Y gestionamos las comunicaciones internas en caso de cualquier irregularidad Sin interferir en la autonomía de cada línea de taxi Somos de la idea de que mayor seguridad en este sector puede ampliar la cuota de pasajeros Durante nuestro estudio de mercado determinamos que existen más de 124.000 taxistas en Caracas De los cuales 84.000 están registrados en líneas de taxi formales Si bien existen servicios similares de localización GPS Ninguno de ellos está diseñado para atender las necesidades específicas de los conductores de taxi Utilizando la última tecnología de localización GPS Junto a una plataforma innovadora Ahora podemos ofrecer ese servicio a muy bajo costo Con una tasa de inscripción que incluye la instalación del equipo Y la suscripción a servicios adicionales Ahora los conductores también pueden gozar de este servicio El costo es equivalente a las ganancias de un día y medio del conductor típico Y de allí en adelante las mensualidades se pagan solo con dos carreras por mes Tomando en cuenta estas cifras Y una tasa de retención de 80% Podemos recuperar nuestra inversión inicial en los primeros 7 meses de operaciones Luego, cuando seguimos investigando el mercado Nos dimos cuenta que está ampliamente segmentado Por lo tanto, nuestra línea de distribución selectiva Está basada en el contacto con activistas gremiales Que pueden introducir nuestro producto de forma rápida y amplia El componente principal de nuestra arquitectura tecnológica Es el dispositivo GPS que se encuentra ubicado dentro de la unidad Este nos envía la información acerca de su localización en todo momento Además, ofrecemos un rating e información de los conductores A través de una aplicación móvil y una página web Creada por el feedback de los mismos clientes Además, a través de una contraseña temporal Se puede saber la ubicación del cliente en todo momento Tecnología confiable Segura y económica Esto es Satelitaxi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!